esta competencia vamos a la presentación de los atletas el día de hoy vamos a decir que Flores Romero número 9 competidor de Acajete Puebla esperando lo que va a ser esta competencia vemos por ahí también a Juan Pedro del García vemos por ahí a Diego García Vaz de Maratón TV en su momento Luis Reyes, Luis Reyes paso adelante Luis Reyes, ahí está Luis Reyes paso adelante Orlando Cuevas Ábalos aquí está Orlando señores, acá está Orlando Orlando, él es Orlando Cuevas de la ciudad de México, número 4 Elliot, ahí está Elliot ya con eso aquí está Pedro Delgadillo señores aquí está Pedro Delgadillo que será uno de los fuertes contentientes en Maratón, ganador de la carrera Maratón TV en 5 kilómetros del año pasado Jorge Luis Cruz Pérez aquí está Jorge Luis también de Maratón Track de Fresnillo con el número 6 Diego Adolfo García Bárcana vamos a recibir a Diego vamos a recibir a Diego aquí está Diego Diego Bárcana con el número 12 Ángel Bautista Ramírez aquí viene Ángel con el número 12 con el número 12 viene Ángel Bautista de la capital del estado de Baja California Mexicali el mexicalense con el número 10 viene Rolando Antonio Real Rolando Real ahí está con el número 10 Rolando Rolando Real por bases con el fútbol para el Cachanilla de Morelia Rolando Real el equipo Palvanera Zacapú aquí viene Francisco González Francisco González el michoacano de largo este patitlán aquí viene Eduardo David damas y caballeros los tijuanenses con el número 2 Mario Humberto Martínez aquí está Mario Jumy Martínez ya se nos quedó un poquito atrás un año más de Tijuana ahí está Jumy con el número 13 Rodgers Ondati no está presente no está presente no está presente todos ellos conforman la elite para mí estamos listos maestro Juan José Martínez que nos llegue ya la confirmación del inicio de esta competencia en este momento Arranca el tronómetro y Agármica la competencia amigos veremos cómo lo hacen los atletas de una lucha y de una lucha que en Estados Unidos van a ser excelente el día de hoy tenemos en este momento aquí en la lista Lutcos Gay Orlando Cuevas Ezequio Flores Juan Pedro Delgadillo Jorge Luis Cruz Pérez que acaba de correr acaba de correr abajo de 28.30 allá en Estados Unidos específicamente en Portland corrió dos diez mil metros corriendo excelente aquí tenemos rápidamente a Jorge Luis Cruz Pérez pegándose al frente de la competencia Lutcos Gay y Panchito González el de Marabatío Michoacán pegándose rápidamente allá en tercera posición apenas 35 segundos de competencia estamos observando que Jorge Luis Cruz Pérez corriendo con todo al frente de la carrera estamos como les digo en Tijuana cinco mil amigos Tijuana cinco mil la competencia la competencia la competencia Tijuana cinco mil el día de hoy aquí desde Tijuana Baja California norte rápidamente Jorge Luis Cruz Pérez moviéndose al frente con todo atrásito Lutcos Gay tratando no perder contacto viene Panchito González veremos qué dice Ezequio Flores y se puede pegar al frente de la competencia rápidamente se mueve Jorge Luis Cruz Pérez acaba de correr como les digo un buen tiempo allá entre 28 28-22 aproximadamente los 10 mil metros en pista corriendo bien se pegó bastante bien ahí al frente una competencia que ganó el kenyata Sam Chelanga corriendo 28-01 así que excelente el resultado por parte de este competidor Jorge Luis Cruz Pérez que viene muy fuerte y qué les digo de Panchito González un corredor muy agarrido que bueno lo vimos correr de manera excelente allá en Marabatío lo hemos visto correr también los campeonatos nacionales de lo que viene siendo los Juegos de la Conade de manera excepcional se está partiendo el grupo amigos en dos partes atrás viene donde viene Juan Pedro Delgadillo Orlando Cuevas que también corrió marca personal en 5000 metros allá en California hace algunas semanas y aparte en la parte frontal tenemos el Juegos Gay Kip Korir el kenyata Jorge Luis Cruz Pérez y tenemos atrás a Panchito González en este momento 203 204 el cronómetro marcando los corredores yéndose al frente excelente el ritmo que llevan estos atletas veremos en cuanto pasan los primeros kilómetros esperemos que podamos verla la marca del primer kilómetro cuando llevamos 216 217 aproximándonos poco a poco a lo que va a ser el primer kilómetro al frente tenemos ahí a Jorge Luis Cruz Pérez del grupo Marathon Track que ahora está patrocinado por West Rock lo que antes era Gondi MX 230 231 acercándonos poco a poco lo que va a ser amigos el primer kilómetro se está partiendo el grupo está partiendo el grupo al ritmo muy fuerte veremos en este momento están pasando ahí en 244 donde está un señalamiento esperemos que ese haya sido el primer kilómetro si fue 244 245 y bueno él trae un tiempo ahí 1410 este Jorge Luis Cruz Pérez estaremos hablando al respecto siguen los competidores al frente moviéndose con todo tenemos ahí el Lucas Gay que trae un tiempo ahí diciembre de 1335 veremos como lo hace el grupo de persecución acercándose poco a poco viene el retorno viene el retorno Jorge Luis Cruz Pérez marcando con todo está dispuesto a llevarse los 20 mil pesos el día de hoy tenemos a Panchito González ahí tratando de pegarse muy bien y el Lucas Gay también tratando de no perder contacto pero Jorge Luis Cruz Pérez está mandando un ataque furioso el día de hoy un ataque de pocos amigos como lo hizo en su momento Brenda Unis Brenda Unis Flores la competidora que acaba de ganar la competencia en la rama de las mujeres 340 341 vamos a ver si pueden si pueden hacerlo llevan ritmo para correr abajito de 14 minutos veremos si lo pueden mantener en la parte posterior acercándose poco a poco este Diego García Bárcenas que el año pasado estuvo imparable ganando varias competencias ganó la carrera de Maratón TV la 10K estuvo en España ganó en España ganó una competencia ya en Veracruz se estaba ganando todo Diego García Bárcenas y bueno este año ha empezado de manera un poco más reservada sigue el frente Jorge Luis Cruz Pérez Juan 410 411 412 en este momento moviéndose muy bien Panchito González el de Maratío tratando de no perder contacto el día de hoy estamos en Tijuana 5000 la carrera más rápida de México y estamos corriendo casi a nivel del mar esperando que el clima y sobre todo la topografía permita que esos atletas puedan tener un excelente registro veremos si el Kenyatta vecindado allá en Toluca el Yudkos Gay Kip Korir puede aguantar el ritmo que está imponiendo Jorge Luis Cruz Pérez gracias a la gente que está conectando el día de hoy vamos a ver en este momento cómo lo hacen los africanos el día de hoy sobre todo el Yudkos Gay que parece que se va en la parte posterior detrás de Panchito está dispuesto a cargar una gran marca el día de hoy Jorge Luis Cruz Pérez y no está esperando a nadie desde el balazo de salida salió con todo y bueno vamos a ver en cuánto pasa la marca del kilómetro 2 por lo pronto 5-0-3 5-0-4 Jorge Luis Cruz Pérez de Marathon Track al frente en segundo Panchito González en tercero viene el Yudkos Gay y en cuarto está acercando poco a poco Diego García Bárcenas viene de menos a más el pupilo de Rafa Martínez viene de menos a más también viene por ahí Orlando Cuevas el de Speed Running Project entrenado por Carlos Espinosa quien le mandamos un saludo por lo pronto tenemos a Jorge Luis Cruz Pérez al frente de la competencia se queda el Yudkos Gay se queda Panchito González parece que va a hacer contacto en la parte posterior se está acercando poco a poco Diego García Bárcenas a Panchito González esperemos que haga contacto estamos a punto de pasar el kilómetro 2 hay que estar atentos a la marca del kilómetro 2 5-44 5-45 veremos en cuánto pasa el kilómetro 2 a ver si se ve dónde está la marca del kilómetro 2 el día de hoy en este recorrido recuerden que también hay meta volante y el ganador se llevará 20 mil pesos mexicanos en efectivo y bueno no vimos la marca del kilómetro 2 amigos ya estaremos viendo en este momento estamos pasando aquí por lo que va a ser la meta la primera vuelta pasando 6-09 6-10 en este momento pasando los competidores rápidamente por la meta se está acercando de manera peligrosa Diego García Bárcenas pasa en este momento Diego García ya está colocado en segundo Panchito en tercero en cuarto viene Ezequiel Flores en quinto Eliud Cosgay en sexto viene el joven el joven Pedro Delgadillo también viene por ahí Orlando Cuevas corriendo con todo están acercando poco a poco los atletas el día de hoy 6-35 6-36 estamos en Tijuana 5 mil excelente amigo excelente el día de hoy el ritmo que llevan estos atletas y bueno esperando que Jorge Luis Cruz Pedro pueda mantener el ritmo para que haga un tiempazo excelente recuerdo que uno de los tiempos más rápidos que se han registrado aquí en México es de Gavino a Polonio corriendo excelente ya en Mazatlán Sinaloa abajo de los 14 minutos y bueno tal parece no recuerdo si fue 13-45 13-50 ya estaré verificándolo ahí con Luis Pineda el tiempo más rápido que se ha verificado aquí en México en un 5K fue en Mazatlán Sinaloa allá a principios a finales de los 90 principios de los 2000 corriendo Gavino a Polonio de manera excelente vámonos en este momento viene Jorge Luis Cruz Pérez corriendo con todo sigue avanzando de manera notable estamos en la carrera Tijuana 5000 directamente para ustedes de Maratón TV apoyándose con la señal de sudor de sudor cachanilla vamos a ver cómo lo hacen estos atletas siguen avanzando muy bien 7-40 7-41 7-42 en este momento y parece que Jorge Luis Cruz Pérez va encaminado a ser una gran marca esperemos que se pueda acercar de manera notable vamos a ver cómo lo hace Jorge Luis Cruz Pérez el día de hoy cuando llevamos 7-52 7-53 el día de hoy corriendo de manera espectacular acercándonos a la barrera amigos de los 3 kilómetros vamos a ver en cuánto pasa el kilómetro 3 por lo pronto le lleva aproximadamente unos 40-45 metros al grupo de persecución este Diego García Bárcenas salió salió muy reservado amigos salió muy reservado Diego García Bárcenas y poco a poco recuperando lugares alcanzó a Panchito González alcanzó a Lyud Kosgeikip Korir y ahí viene acercándose pero Panchito viene pegado todavía ahí con Diego García Bárcenas Panchito el de Marabatío y bueno el tiempo el tiempo de siembra de Jorge Luis Cruz Pérez este 14-10 veremos cómo lo hace el día de hoy Jorge Luis Cruz Pérez el de grupo Marathon Track ahora es West Rock lo que antes era Gundy MX corriendo de manera excelente se ve en perfecto control este competidor Jorge Luis Cruz Pérez llevamos 8-45 8-46 tal parece que la distancia se empieza a incrementar veremos qué dice el grupo de persecución que está acercando poco a poco en la parte posterior veremos si Diego García Bárcenas que tiene un remate espectacular mucha gente me ha dicho qué manera de cerrar de Diego García Bárcenas en la carrera de Maratón TV cuando iba peleando ahí con Iván Maya el de Toluca el tremendo remate que hizo por ahí Diego García Bárcenas ha dejado impresionado a mucha gente es un video que tiene muchísimas vistas en la página de Maratón TV en YouTube en este momento Jorge Luis Cruz Pérez avanzando con todo 9-20 9-21 vamos rumbo al kilómetro kilómetro 4 veremos en cuánto ya veremos exactamente en cuánto pasó lo que fue la marca del kilómetro 3 por lo pronto Jorge Luis Cruz Pérez corriendo de manera excelente el día de hoy 9-35 9-36 esperemos que pueda correr por debajo de 14-10 estaría excelente el día de hoy pero bueno todo depende de las condiciones climatológicas en esta parte del recorrido aunque amaneció fresco pero en este momento amigos pues ya está calentando un poquito más el ambiente pero parece que la ventaja es suficiente para alzarse con el primer lugar Jorge Luis Cruz Pérez como le digo corrió de manera excelente pegándose ahí con Sam Chelanga el Kenyatta allá en los 10.000 metros en pista allá en Portland Oregon corrió de manera espectacular así que anda en gran estado físico este Jorge Luis Cruz Pérez y bueno el registro más rápido de 10.000 metros este año lo tiene Saúl Acosta corriendo de manera excelente 28-15 28-16 allá en Estados Unidos y bueno me recuerdo porque pasaron la mitad aproximadamente arribita de lo que fueron 14 minutos así lo hizo también Jorge Luis Cruz Pérez pasando arribita de 14 minutos en California y esperemos que el día de hoy lo pueda hacer y que pueda bajar el 14-10 ojalá y que pueda bajar el 14-10 vamos rumbo al kilómetro 4 vamos rumbo al kilómetro 4 veremos si lo puede lograr Jorge Luis Cruz Pérez en este momento utilizando la compensación ahí para la certificación del recorrido lo que marcó el agrimensor para estar en perfecta sintonía con las especificaciones de la EIMS que viene siendo la Asociación Internacional de Maratones y Carreras de Distancia perfectamente certificada la ruta número 5 Jorge Luis Cruz Pérez voltea para ver quién viene en segundo lugar la ventaja es notable tal parece que va a ser ganador va a ser el ganador solamente es una carrera contra el tiempo el día de hoy veremos si Jorge Luis Cruz Pérez puede mantener el ritmo y bajar el 14-10 estaría espectacular 11-17 11-18 en este momento Jorge Luis Cruz Pérez corriendo de manera espectacular en perfecto control del ritmo con el uniforme y el auspicio de Marathon Track MX el día de hoy no se ve en la parte posterior si está regresando Diego García Bárcenas o si es por ahí Pedro Delgadillo Juan Pedro Delgadillo o si también Panchito González ha perdido contacto estamos acercándonos poco a poco rumbo a la meta el día de hoy 11-43 11-44 Diego García Bárcenas corriendo en la parte posterior tratando de acercarse pero Jorge Luis Cruz Pérez el día de hoy está intratable está corriendo de manera espectacular desde el balazo de salida salió con una determinación tremenda para llevarse el triunfo de esta competencia Tijuana 5000 excelente tenemos ya 650 conectados estamos en la parte final dice por ahí Oscar Bautista ya ganó Jorge Luis ojalá y clasificara a Olímpicos bueno está complicado amigos pero bueno Jorge Luis está corriendo de manera espectacular les lleva mucha ventaja 12-18 esperemos que pueda bajar el 14-10 sería notable amigos recuerden que la ruta está perfectamente certificada por parte de la Eims vino el agrimensor para hacer la medición y bueno excelente así que lo que se obtenga el día de hoy es perfectamente válido para los estándares internacionales 12-37 12-38 vamos rumbo al kilómetro 5 estamos muy cerca de la parte final esperemos que el día de hoy vean solamente amigos el de la bicicleta que va en el lado derecho lo que tiene que ir pedaleando para ir al ritmo de Jorge Luis Cruz Pérez que me atrevo a decir que en este momento va corriendo a un ritmo de 21 kilómetros por hora agradecemos a los patrocinadores amigos que hicieron posible esta transmisión y estamos en la parte final en la parte final de la carrera Tijuana 5000 el día de hoy Jorge Luis Cruz Pérez corriendo con todo la competencia yéndose al frente y marcando un ritmo espectacular desde el balazo de salida excelente bueno ya tenemos 660 conectados gracias a la gente que se conectó el día de hoy en Tijuana 5000 estamos en el último último minutos en los últimos minutos de la competencia 1325 1326 vamos a ver cómo lo hace Jorge Luis Cruz Pérez en la parte final del recorrido 1332 1333 solamente es cuestión de algunos segundos para que llegue a la meta y se alce con la victoria este competidor de la Ciudad de México Jorge Luis Cruz Pérez entrenado por Enrique Hernández bajo el auspicio de West Rock o lo que antes era lo que antes era Gondi MX vámonos a la meta vamos a la pantalla de la meta en este momento 1352 1353 veremos veremos si puede bajar el 1410 en este momento se cumplen 14 141 142 va a bajar el 1410 1404 excelente registro de Jorge Luis Cruz Pérez 148 haciendo haciendo añicos a la a la oposición el día de hoy y bueno llegando en segundo lugar Diego García Bárcenas en 1418 llegando en tercero está llegando en este momento Ezequio Flores llegando en tercero en 1424 y bueno también llegando más atrás vamos a ver quién llega más atrás está llegando este Orlando Cuevas llegando en 1432 Orlando Cuevas en quinto llegando Juan Pedro Delgadillo en 1437 el que ganó Maratón TV el año pasado los 5K allá en San Luis Potosí Eliud Cosguey se tronó de manera fea llegando en 1446 llegando Panchito González en 1448 también pagando el precio y la osadía de pegarse al ritmo de Jorge Luis Cruz Pérez que se hizo un tremendo un tremendo tiempo decíamos que ojalá y pudiese bajar el 1410 y lo hizo de manera espectacular vamos a ver si oficialmente le dan el 1404 1403 ya estaremos viendo que el tiempo oficial le da la gente de ahí de la organización cuando está llegando este momento Luis Reyes el de Veracruz número 24 Luis Reyes de Veracruz está llegando otro competidor en este momento está llegando el competidor número 12 también llegando a la meta se trata de Ángel Bautista llegando a la meta llegando en este momento también el número 10 se trata del competidor Rolando Real en su momento corredor de 1440 siguen llegando los demás competidores locales excelente el recorrido el día de hoy excelente la ruta bueno ya nos estarán mandando nuestros amigos de Yo También Corre en Tijuana nos estarán mandando también las escenas el día de hoy algunas fotografías de algunas placas para poderlas manejar con ustedes en el programa Martes de Fondo de Maratón TV así que excelente vamos a ver vamos a ver si nos podemos entrevistar si podemos entrevistar ahí al competidor Jorge Luis Cruz Pérez el día de hoy aquí tenemos al ganador absoluto Jorge Luis Cruz está en cámara José Luis ¿cómo te sentiste? ¿cómo te trató el clima de Tijuana? bien, bien muy agradable el clima este lugar la gente me agradó mucho correr aquí este como lo decía sin duda alguna regresaría porque está muy bonito corriste como una maquinita metiste kilómetros de 250 250 250 ¿cómo te preparas para lograr eso? pues fue lo lo principal lo primero que platiqué con mi entrenador hemos estado trabajando bien han salido buenos entrenamientos he sido constante en las carreras entonces pues eso te da la confianza de salir a ritmos que sabes que vas a aguantar entonces es eso es esto practicarlo y pues la buena comunicación que tengo con con el entrenador para llegar bien ¿cómo sentiste ese clima de Tijuana? ¿cómo te trató? bien, agradable poco de humedad pero digo eso es parejo para todos general bien ¿es la primera vez que te toca participar en Tijuana 5.000? sí, primera vez que vengo para acá ¿qué sabor de boca te deja la competencia? no, pues muy contento muy contento el resultado las sensaciones este los competidores contra los que corrí muy bien entonces contento amigos él es Jorge Luis Cruz él es ingeniero mecánico sí, soy ingeniero mecánico muchas felicidades gracias saludos amigos la entrevista para para saludos las palabras del campeón del día de hoy tú ya escribes su nombre en las páginas aquí de Tijuana 5.000 en la quinta edición 20.24 saludos al profe Juan José con la gente de Sudor Cachanilla gracias a la gente que se conectó vamos a ver qué nos dice Sikio dentro de la premiación también sí, gracias a Dios me sentí bien el clima sí estaba pesado la verdad para lo bueno que sólo fue un 5K pero el nivel estuvo bastante duro atacaron desde el inicio a ritmo abajo de 14 yo traté de ir atrásito de Jorge pero sí me empezó a abrir traté de seguirlo de seguirlo pero se me iba pero gracias a Dios ya no soy corredor de 5K ya estoy en el maratón y aún así siento que hice una buena carrera ya siendo maratonista Sikio tu tercera participación en Tijuana 5.000 sí, es mi tercera participación no se me ha hecho ganarla ya llevo dos terceros y un cuarto en lugar pero el nivel este año estuvo espectacular mis compañeros están muy fuertes has participado en Sevilla ¿cómo miras el nivel en cuestión a competición aquí con la carrera que se vivió el día de hoy? no, en Sevilla es nivel elite mundial ahí este pues el nivel es otro aquí es local es nacional pero allá pues llegan de todos los países y el nivel yo quedé en el lugar 35 con 2.11.57 nada más pues los parámetros se ven del tiempo es un buen tiempo pero aún así llegué en el lugar 35 muchísimas felicidades y que sigas posicionando éxitos Isikio muchas gracias y saludos al profe Juan José Martínez excelente ahí está Isikio dando unas palabras para Maratón TV para Sudor Cachanilla amigos pues con estas tomas con estas imágenes no nos resta más que despedirnos y agradecerles agradecerles por aquí está Diego Bárcenas Diego Bárcenas que le vamos a pedir que nos dé unas palabras para Maratón TV y para Sudor Cachanilla Diego momentáneamente tercer lugar momentáneamente cuarto momento momentáneamente segundo ahí fuiste remontando y al final te cuelgas la segunda posición sí fue una carrera muy buena la verdad y pusieron un buen ritmo al inicio creí que podía llegar al final la distancia me ganó ya no ya no pude concretarlo pero estuvo muy bien la verdad contento con mi trabajo también el de mis compañeros creo que nos estimulamos a correr más rápido y eso siempre es bueno el 2023 ganas Maratón TV creo que en la distancia de 10 kilómetros la pregunta es ¿participas este 2024 en la carrera? aún no lo decido tengo que ir armando mi calendario entonces espero que sí la verdad es una carrera que me encanta me gusta mucho y qué mejor que poder estar ahí comentas tu experiencia en Costa Rica Diego muy bien la verdad el pueblo de Costa Rica es muy amable me gustó correr ahí espero volver y hacerlo aún mejor hiciste una carrera muy inteligente el día de hoy supiste lidiar con el clima de Tijuana porque sabes venir a Tijuana regularmente ¿verdad? sí ya estoy acostumbrado suelo venir para acá entonces el clima fue bueno fue bueno para mí creo que las condiciones me ayudan muchas felicidades Diego gracias saludos a todos ahí está Diego Bárcenas señores saludos a todos 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 saludos a todos